Este, uno de los temas que aquí en Brevard hemos tocado incluso hace unos años era de que, pues los valores de los latinos están más hacia la derecha que hacia la izquierda, pero pues por muchos años se ha manejado cierta información, cierto sentir donde una persona es culpable si no piensa igual que los de la izquierda. Y pues se ve como un despertar de los valores latinos, este, donde se ve que vamos más para la derecha. Ahorita con las elecciones que vienen en noviembre, ¿usted siente que sigue el despertar? ¿Cómo ve en su distrito y en la zona del sur de Texas? ¿Cómo es como lo ve? Así es, la gente está despertando, pero lo que está ayudando también es que el Partido Republicano está invirtiendo en la comunidad hispana. Es algo que nunca antes habían hecho. Antes del 2020 no estaban invirtiendo en nuestras comunidades como lo están haciendo ahora. Nosotros hablamos con el Partido Republicano, les dijimos, si invierten en nuestra gente, ellos van a poder votar por ustedes, pero si no invierten en nosotros, en una comunidad que es muy importante, que es conservadora, que es pro Dios, pro vida, pro familia, pro trabajo, que esos son los valores del Partido Republicano. Si ustedes invierten en la comunidad hispana, pero tienen que invertir en nuestra comunidad. El Partido Demócrata no invierte porque creen que siempre vamos a votar por ellos. Creen que solo con su sola carita y la gente va a votar por ellos. Creen que porque van a dar tacos, la gente va a votar por ellos. Creen que porque tocan música regional, norteña, creen que la gente va a seguir votando por ellos, pero no, van a tener que hacer mucho más. Ya la gente no va a votar por ellos simplemente porque dan tacos o porque ponen música. No, ahora van a tener que ponerse a trabajar y darnos resultados para que la gente vote por ellos. Y creo que se van a dar cuenta ahora en noviembre que ya no solamente van a poder pensar que son dueños de nuestro voto, ya no más.